Para un homenaje a Maribel Salazar, en uso de la palabra el diputado José Luis Esper. Diputado González, diputado Selva. Gracias. La política en general siento que está bastante alejada de la gente común, al tal punto que en los homenajes que se suelen hacer antes de pasar a debatir las leyes, en su mayoría, son paramilitantes o referentes notorios de tal o cual espacio político. Quiero dejar de lado esa práctica y rendirle homenaje a personas como Maribel Nélida Salazar, oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, asesinada el 14 de febrero pasado en la extensión Retiro del Subte. Esta es la casa de los representantes del pueblo y los agentes de la Fuerza de Seguridad son el pueblo, que además, en el actual contexto de violencia y criminalidad creciente, directamente arriesgan su vida por el solo hecho de usar un uniforme. Ellos son verdaderos servidores públicos y nosotros, como representantes del pueblo, tenemos el deber de homenajearlos. Ellos nos cuidan a todos y están dispuestos a arriesgar su vida para realizar esa tarea. No andan preguntando qué ideología tiene la gente a la que ellos cuidan. Nos cuidan a todos sin importarles cómo pensamos o qué pensamos. Y en ocasiones, como las del oficial Salazar, hasta dejan su vida por cuidarnos. En cualquier país civilizado, se honra a quienes se dan la vida por la sociedad de todas las maneras posibles, porque se valora el sacrificio que hizo ese ciudadano. Empecemos a ser civilizados y a rendir estos homenajes en esta Cámara de Diputados que representa al pueblo. Por eso quiero homenajear en esta ocasión al oficial Salazar y a través de ella homenajear a todos los agentes de toda la fuerza de seguridad del país que día a día arriesgan su vida para protegernos a todos. Muchas gracias, señora Presidenta.